Bueno, vamos a hablar ahora de la Mona Jiménez, porque el 11 de mayo les contábamos en este noticiero que la Mona disolvía su empresa, es decir, las 29 personas que tenía a cargo. Es decir, músicos, técnicos, asistentes, pero sobre todo su banda. Se quedaba sin músicos. Estamos hablando de retiros voluntarios, de indemnizaciones, todos en buenos términos. La mayoría de los músicos se fueron en buenos términos, pero la Mona se quedaba virtualmente sin banda. Lo cierto es que ahora, con un protocolo nacional que le permite a los músicos volver a las salas de ensayo y estudios de grabación, pueden así de a poco activar lo que pueden ser grabaciones, ensayos o bien conciertos o recitales vía streaming. Lo cierto es que una fotografía causó, por supuesto, alto impacto nuevamente en el mundo del cuarteto, porque estamos hablando de la Mona Jiménez con barbijo en su estudio junto a Marcos Merlini, quien fuera su músico, su tetladista de hace algunos años. Volvió, dijo él, volvieron. ¿Qué estaban haciendo? Realmente era como para llamar la atención, abrir los ojos y decir, bueno, efectivamente, la Mona no se retira, como bien lo confirmó, y de a poco está volviendo a la música, volviendo a grabar, pero curiosamente, con uno de sus músicos despedidos. Hablamos con Marcos Merlini, le preguntamos de esta fotografía y de esta situación, por supuesto. Lo cierto es que nos contó que van ellos yendo de a uno, y no solo él, un par de músicos también ya arreglaron para volver a grabar algunos temas que próximamente saldrán, por supuesto, en las plataformas digitales de la Mona Jiménez y seguramente en algún disco físico. ¿Qué dijo Marcos Merlini? Con él hablamos, mira. Hola Silvia, buen día para vos y para toda la audiencia de Canal 12. Te comento, comenzamos a grabar con Carlos, estamos trabajando sobre material nuevo que él está componiendo y va a componer durante todos estos días de cuarentena. Muy feliz, muy contento, estamos yendo de a un músico porque no podemos ir más de uno al estudio. Así que bueno, feliz, a Carlos se lo vio muy bien, muy contento, muy alegre, con muchas pilas y muchas ganas de cantar y de volver a los escenarios y obviamente extrañando a su público, a su gente. Así que bueno, Silvia, te mando un beso grande, un abrazo grande y decirle a todo el pueblo jiménero, paciencia, que pronto vamos a estar de nuevo en los escenarios. Un beso grande, saludos para todos.